Entrevistas exclusivas con Jesucristo, en su segunda venida a la Tierra. Señor Jesucristo. Buenos días, Raquel. Estaba ojeando la Biblia, al derecho o al revés, y no encuentro lo que usted dijo sobre el aborto. ¿Me podría indicar en qué página está? En ninguna. Yo nunca hablé sobre el aborto. ¿Cómo que nunca? Pues no entiendo. ¿Cómo se explica que tratándose de un tema tan trascendente, usted no dijera nada? Pero, ¿y qué iba yo a decir del embarazo o del aborto? Los hombres no nos embarazamos. ¿Qué sabemos nosotros de esas cosas? En Nazaret eran las parteras las que sabían. Ellas asistían a las mujeres cuando les llegaba su hora. Y también sabían cómo terminar un mal embarazo. ¿Y qué era un mal embarazo en aquel tiempo? Bueno, el de una mujer enferma y sin fuerzas. O el de una mujer pobre y con un racimo de hijos. También había muchachas que quedaban preñadas por hombres abusadores. ¿Violaciones? Violaciones, sí. ¿Y le preguntaban al sacerdote qué hacer? No, 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 no. Ni a los sacerdotes que vivían en Jerusalén, ni a los rabinos que estaban más cerca en la sinagoga. Como te digo, los hombres no nos metíamos en eso. ¿Y cómo nos íbamos a meter si no sabíamos nada? Las parteras decidían. ¿Cómo hacían? Usaban hierbas. Las parteras conocían el hinojo, la ruda silvestre, el ajenjo. Con hierbas abortaban las mujeres. Aquellas parteras eran sabias. Algunas entraron en nuestro movimiento. Entonces, ¿el aborto no era pecado? Pero, ¿por qué pecado, Raquel? Las parteras le rezaban a Dios cuando asistían a las mujeres en los partos y lo alababan cuando la criatura nacía sana. También le rezaban cuando ayudaban a terminar un mal embarazo y le agradecían si todo salía bien. Ellas pedían a Dios que guiara sus manos. Eran mujeres de mucha fe. ¿Seguiremos hablando del aborto Jesucristo? Claro que sí, Raquel. Seguiremos hablando de la vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!